Quiero hablar de tu pega y cómo también has ido cambiando, pero voy a partir de atrás para adelante. Ya. Voy a partir con este mensaje de algo que yo creo que para ti ha sido un descubrimiento. Alvarito, hola. Fue un privilegio conocerte. Qué cariñoso. La verdad es que aparte de ser tremendo actor del cual todos nos sentimos orgullosos, pude conocer al gran hombre que eres, el gran ser humano. Un hombre honesto, un hombre sensible, un hombre capaz de emocionarse al escuchar una canción. Eso realmente fue maravilloso y me conmovió muchísimo. Creo que logramos mucha empatía, ambos. Y me encanta. Me encanta verte conocido. Me encanta ser tu amiga. Fue un descubrimiento para mí. Te quiero. Qué cariñoso. Un 7. Ella es lo mejor. Un 7 fue de verdad que también para mí, haber trabajado con ella en este programa, yo iba con mucho susto al programa, porque no había hecho nunca algo así. Me asustaba mucho también Marcelo Polino. Te asustaba entrar de jurado al programa. Y me asustaba, claro, y me asustaba también Marcelo Polino porque lo había visto en otros programas. Bueno, y era la pierda y etc. Entonces, y la Miriam fue como súper, ella desde el primer día generó un vínculo. Es muy importante lo que hizo ella, porque ella, yo iba así muy nervioso, Marcelo venía a Argentina sin cachar nada. Y ella fue siempre como, como que, como que aún no, como que armó el grupo, como que generó empatías, como que generó comunicación. ¿Cachai? Y de verdad eso se lo agradezco porque era, bueno, la que más sabe, digamos, la que más sabía, la que más estaba ya metida en esto, qué sé yo. Entonces fue una gran aunadora, contenedora, fue muy cariñosa conmigo, fue muy generosa conmigo todo el tiempo y muy cálida. Y me ayudó porque yo al principio estaba muy urgido, decía, ¿qué voy a hacer acá? Ella generó desde el primer momento una relación donde acogió, ¿cachai? Y no es como que de repente que uno entra en algunas pegas y sobre todo en televisión, donde la persona piensa que tú vayas a competir con ella, entonces inmediatamente genera una distancia o te trata de cagar, al contrario, ella dijo, te voy a ayudar. Y es lo que hizo. Así que fue muy cariñoso. Y un descubrimiento de estas amistades que te regala la vida y que aparecen después. Y te tengo sorpresa, te voy a mostrar algunas cosas y quiero también que converse más cerca de este nuevo Álvaro. Álvaro, yo podría decir, no sé si es un nuevo Álvaro, este nuevo camino que tú estás empezando a tomar. ¡Salud! ¡Salud! Te voy a hacer un regalo. ¡Ay, pero qué bueno! Sí, sí, te voy a hacer un regalo. ¿Tú conoces Zapping? De oídas. Ya, Zapping es el cable sin cable. O sea, tú ahora, cuando yo te regale lo que te voy a regalar, tú vas a tu casa y cortas el cable de tu casa. Lo cortas. Ya, ya, ya. O sea, es más, ya te un soplete y lo quemas. Ya. Uno de los 360 sopletes y lo quemas. Porque te voy a regalar Zapping de por vida. Son 120 canales. ¡Qué bueno! ¿Sabes? No, en serio. 120 canales. ¿Qué significa esto? Que en el fondo tú tienes series, películas, deporte, canales nacionales, música, 120 canales, como Netflix, pero de canales de televisión. De por vida. Y tú lo puedes poner en tu celular, en tu tablet, en tu Smart TV, en tu computador. Y puedes ver todos los canales con una clave. Así que esto es de por vida para ti y tu familia. Gracias, Juan. Y esto... ¿Es de por vida? ¿Pensarán que me queda poca vida? No, no. ¿No es? No es heredable, pero es de por vida. Ah, ya. Es de por vida. Así que disfrútalo. Súper, Juan. Y corta el cable. Lo vamos a disfrutar. Sí, pues. Bueno, y ahí encontré tu inicio, pues. En uno de los canales de Zapping. ¿En serio? Sí, pues. Uy, por el año 88. Mira lo que tengo acá. Matilde de dos verdes. No, 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 no. Pero no vale la pena ir a parar a la cárcel por ese idiota. Oye, tú no querías tanto a Aurelia, ¿eh? Tanto como tú. Pero a Alasso no se arregla nada. Mira, no voy a aguantar que se quede riendo de nosotros. Bravo. Mauricio. ¿Qué fue lo que pasó? No, no te siede. Nada. Llegué allá para hablar con él por lo que le hizo a usted. Por la humillación. Por la tradición que él cometió y perdió el valor. Profesor, lo único que pude decir fue que... Ah, era tartamudo, profesor. No, no, no. No, era medio tartamudo. Lo hacía peor que ahora. No, no voy a ver espantosa. Marrón glacé. Lo que pasa es que... ¿Aquí ya está en Macalaya? Claro, ahí sí. Mira a lo que te refieres. Mira, caro de reina. ¿Qué quiere hacer eso, Samir? Tú decís a mí venir un pataleta. Ay, Vanessa, por favor, muchas veces, muchas pataletas te da. Oiga, doctor Karalaqui, mírame muy bien, escúcheme. Jamás, en la vida, mencióname una pura vez en que tú me hayas visto con pataleta. Te diga una. Una, una nomás. La vez del champaña con Octavio. Qué jóvenes que éramos, joven. ¿No has cambiado mucho? Gracias. Doctor Karalaqui, me decían. Doctor Karalaqui, doctor Karalaqui. ¿Cómo fueron tus inicios de las tres series? Porque ahí vemos unos pequeños papeles, muy jovencitos, y después empiezan a mutar al galán ya con más protagonismo. ¿Cómo fueron tus inicios al principio? Yo no cachaba mucho, me acuerdo que las primeras escenas, estaba grabando, y de repente Oscar Rodríguez me dice por, así, por sono. Rolfi, ya, pues, hueón, actúa. Es lo que estoy haciendo. Pero, nada, es que era otra tele, era otra tele, era todo con, las escenas eran muy largas, era todo con más tiempo, era, no sé, eran demasiado de cartón. Además que, yo hice un casting, entré por un casting que hizo Oscar Rodríguez, que me consiguió la luz Croxato, qué sé yo. Quedé en el casting, me llamaron, empecé a hacer esta Matilde de Dos Verdes, que era un elenco chiquitito, una teleserie muy cortita. Duró como un mes y medio al aire, pero estaba pensada así, una teleserie para el verano. Y de ahí, no paré más. ¿No le paraste más? 32 años, seguido, sin parar. Sí, todos los años. Todos los años una teleserie. Una teleserie, durante 32 años. Entonces, tú como actor tenés muy buena memoria, ¿no? ¿Cómo lo hacés, por ejemplo, tú terminabas de grabar y después te ibas a estudiar a la casa? ¿Y hasta qué hora estabas leyendo guiones? Claro, eso, uno agarra como un... Un ritmo, ¿no? Un ritmo, agarra un músculo que va ahí como trabajando y perfeccionando. Yo llegaba, bueno, hasta hace poco, a la casa, claro. Y llegaba ahí y decía, tengo que estudiar para mañana y agarrar... En el último tiempo, uno agarra y ya, y como sabés que las cosas más o menos se van repitiendo en todos los capítulos, qué sé yo. Ya como que ya sabís la idea y te empezás a manejar. Y me fue cada vez más fácil aprenderme los guiones. Pero vaya agarrando también un expertise, ¿cachai? ¿Tiene buena memoria o mala memoria? Para eso, muy buena memoria. Ya, entonces veamos, te tengo algunas preguntas. Esto dice así. Te voy a preguntar acerca de algunas teleseries y le digas que tú me digas cómo se llama tu personaje. Ya. Para ver si tienes respeto a tu trayectoria. Es que memoria a largo plazo tengo muy mala. Ah, mira, pero esto... Acércate más, 1990. Dolphys, acércate más, un éxito, 1990. Hasta yo me acuerdo. ¿Rodrigo Montero te llamabas? Pero es que me voy a acordar, ¿no? ¿Rodrigo Montero? Esa era cual estaba Bastiana y Campo. Ya, te hago una más fácil. Champaña, 1994. ¿Cómo se llama tu personaje? Corcho, ¿no? No sé, güey. Juan José Cifuentes, pero... Así te llamabas todo. Pero imagínate, qué complicado. Ya, ya, algo más fácil. Borrón y Cuentanueva, en 98. ¿Cómo te llamabas? ¿Cuál era Borrón y Cuentanueva? ¡Gracias! No, Borrón y Cuentanueva. Sí, por Rubén Salgado. Así te llamabas. ¿Cuál era esa, güey? ¿No te acordás de que tratabas Borrón y Cuentanueva? No. Me acuerdo de Aquelarre, ponte tú, que había una... Destinos Cruzados, ¿te acuerdas? 2004. Destinos Cruzados. Sí, Destinos Cruzados. ¿Cómo te llamabas en Destinos Cruzados? Ah, ahí está la Pau, creo. ¿Cómo te llamabas en Destinos Cruzados? No, no idea. Daniel Riquelme, ya. Ahí está, sí, ya. Conde Brolach, 2009. Ah, Conde Brolach. Me llamabas Brolach. Juan Hans Brolach. No, pero ¿cuál era el nombre de Conde Brolach? Peter Brolach. No. No sé. Domingo, güey, Domingo. Domingo, Domingo Brolach. Tenía una guagua que tomaba mamadera de sangre. No, 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 fuerte, 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 fuerte. Ya, te hago el mismo ejercicio, pero ahora con las músicas. Ya. Yo tiraba las músicas de las tres series y tú me dices qué tres series era. Ya. Comienzo. Estúpido Cupido. ¡Eh! ¡Aplausos! Bueno, ¿qué es la música? Estúpido Cupido. ¿Cómo fue tu video Cupido? ¿Buena tres series? Bueno, además la megaproducción. ¿De época? Sí, que eran, se hacían, se hacía un pueblo entero con calles, con todos los autos de época, los vestuarios, muy entretenidos. Muy bien. Con la Carola Fadich en esa época, un encanto. Sí, la Carola, que el paz descanse. ¡Sucupira! ¡Bien! ¡Aplausos, Sucupira! Sucupira. Que fuimos a grabar una semana a Varadero. ¿Y cómo le pasaron? ¡Mal, mal, fútbol! Imagínate. Además que grabábamos solamente de noche. Entonces, durante el día, estábamos en la playa. De repente ya, oye, a grabar, que eso ya, vayan a vestirse a la tarde, no sé. Y a las 10 de la noche estábamos fuera. Y de nuevo hasta los 8 de 10. Eran otros ahí, otra época. Otro presupuesto. Otro presupuesto. Esta televisión a mí me encantó. Oro Verde. Mira la canción, me encanta. Era buenísima. Oro Verde. ¡Qué buena época! Imagínate en Pucón, en el Hotel Pucón. Linda época, ¿no? Linda época. Me acuerdo que me quedé, nos quedamos una vez, teníamos dos semanas de grabación, nos quedamos el fin de semana con Melo allá, nos arrendamos unas motos y nos fuimos, recorrimos pasando motos, pasamos del lago, ¿cómo se llama? Villarrica al otro. ¿Cómo se llama el otro? No, el Calafquén. Por unos senderos, no, buena época. Esta época es de oro, las tres series, además de televisión. De oro, unas producciones increíbles. Increíble, increíble. Increíble. Ya, vamos con esto. Aquilarre. ¡Bien! Tú te has indicado la música, hombre. Eso es Douglas, creo. Ah, Douglas, sí. Estuve con él, lo entrevisté en Miami, el cantador. Aquilarre. Aquilarre, buena teleserie en Colina. Claro, era pareja con la Siri Alegría y buena teleserie, arriba que andaba a caballo todo el día. Ahí sí me acuerdo que para el lanzamiento una carrera a pelo, que el día del lanzamiento estaba el pase lo que pase. Claro, con Felipe. Con Felipe, claro. Y corriendo, Felipe llegó su caballo y a mí los guasos de allá me pasaron un caballo. Y era a pelo la carrera, ¿cachai? Y el guaso me dice... Y yo había ensayado con un caballo, ¿cachai? Que era como... Tranquilito. Don Álvaro me dice, ¿sabes? No, la yegua, no va a usar la yegua ahora, va a usar este. Y yo le dije, pero, ¿qué onda? No, me dice... Tranquilito. Bueno, y le gané a Felipe así, güey. ¿Le ganaste? Corrimos dos veces, que a ti me dijo, no, partiste antes. Corrimos de nuevo, le volví a ganar. No, era una bala, se... A pelo. Esta, mire. ¿A qué te cagué? ¿Te cagué? ¿Trabajé en esta yo? ¿Separado? No. ¿Cómo se ha separado, no, hombre? ¿Esta es mi tabla? No, pero en esta no es tuyo. Ponto para Cárcamo, Pura Sangre. Ah. ¿Actuaste en Pura Sangre, no? Sí, pero qué rara esa canción para Pura Sangre. Si era de una cuestión de caballo. Bueno, esa era la canción de Pura Sangre. Ah. Esta. Ah, bien. Santo Ladrón. Santo Ladrón. Conida. Bien, ¿verdad? Santo Ladrón en Caleta Tumbes. También. Buena producción. Ahí casi me ahogué. Esta. Ah, los Carmona. Esta es la teleserie donde mejor lo he pasado. ¿En tu vida? En mi vida. Lejos. No, lo pasé chancho. ¿Por qué lo pasé tan bien, a él? Estaba la Carola reía y nos reíamos mucho también. No, no, lo pasé increíble. Improvisábamos harto. No, fue una muy buena teleserie. ¿Y esta? Hoy pagué las cuentas, a él le fue a la línea. Pituca sin lucas. Qué linda esta canción, me encanta. Carlos Vive. Carlos Vive. Grabamos el clip con él. Y además, esta teleserie fue, piensa tú que nosotros. Claro, además, bueno, nosotros íbamos a, 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 como, con la idea de que, oye, tratemos de levantar esto, ya, como pensando en tres años más, cuatro años más, y de repente la hueá, pum, prendió y, plop. Eh, obviamente hay un talento, eh, de tu parte, hay un talento que es gigantesco, y ángel, pues hay gente, hay personas que nacen con ángel, tú no eres ángel. Eh, pero, pero eso también, también hay mucho trabajo, y también la vida, a veces te pone en un lugar preciso, pero hay que saber aprovechar. Y yo creo que, eh, ya es la teleserie que a ti te pone en, en otra perspectiva, y yo creo que te cambia la vida, esta. ¡Echaste a perder la vida! El meme, el meme. Sí, pues hay un antes y un después de Amores de Mercado, sin duda. Eh, la teleserie más vista, el pick de 63, el último capítulo. Explícame qué pasó, qué pasó con el tipo de proponer el personaje, hacer dos, dos personajes opuestos, que son gemelos. Yo no quería, mira, estábamos ahí, estábamos, habían pensado en que lo hiciera Luciano, también habían hablado conmigo, yo no tenía muchas ganas. ¿No tenías muchas ganas? No, porque era mucha pega, y de repente, no, me dijeron, ¿sabes qué tú? Y yo dije, ya, bueno, vamos. Y empiezo a leer la teleserie y me pasaba que cuando yo leía los capítulos, el guionista escribía todo igual, todos los personajes hablan igual un poco en la manera de escribir del guionista, hombres, mujeres, cuicos, fly, todos, todos los buenos hablan igual. Entonces, yo tuve que un poco hacer un trabajo para poder armar y diferenciar a estos personajes. Entonces, yo tenía pegado aquí al lado de la cama, tenía unas hojas que me había hecho, y yo agarraba los textos y las mismas palabras que decían los dos, entonces, ¿cómo las diría cada uno de los personajes? Empezó a terminar como un vocabulario de cada uno de los personajes. Exacto. Entonces, me armé un vocabulario del peyuco, que era el que era más difícil de interpretar para mí, y todas las noches cambiaba los textos, con el liquid paper, muy mateamente, y escribía encima la palabra como la diría el personaje, y armaba la oración como la diría el peyuco, ¿cachai? Y, sí, no, una pega, pero tenía el tiempo, lo podía hacer, porque vivía solo y me dedicaba. 100%, 100% eso, ¿cachai? Y tenía mucha pega, porque no era que un personaje se hiciera pasar por otro y estuviera... No, porque estos personajes eran dos protagónicos, entonces, estaban una escena, estaban la otra, estaban una escena, estaban la otra, entonces... ¿Cómo fue ese periodo para ti? Humanamente, tú eras... Fue una locura, fue un estrés así, pero heavy. Y yo, claro, no tenía tiempo de dimensionar lo que significaba ni el éxito de lo que ocurría con la teleserie, porque estaba enfocado... O sea, yo me acuerdo que grabábamos en el Omnium, había un estudio, de ahí nos íbamos a una locación de la casa en la dehesa, de ahí nos íbamos al mercado, y a mí había un chofer de una van y siempre me estaban esperando que yo grabara, porque me tenía que ir a la otra... ¿Siempre estabas atrasado para llegar a otra vez? Siempre estaba atrasado, entonces, siempre andaba con una chica de maquillaje y de peluquería que me iba cambiando el pelo en el camino, yo llegaba, grababa ahí, y de ahí me tenía que ir a la dehesa, y de ahí me tenía que ir al Omnium, y así, grabando todo el día. Entonces fue, llegó un momento donde era mucha, mucha pega, y... 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 no daba, la cabeza, ¿cachai?, y se cansa también. Y a mí, había un chofer de una van y siempre me estaban esperando que yo grabara, porque me tenía que ir a la otra... ¿Siempre estabas atrasado para llegar a otra vez? Siempre estaba atrasado, entonces, siempre andaba con una chica de maquillaje y de peluquería que me iba cambiando el pelo en el camino, yo llegaba, grababa ahí, y de ahí me tenía que ir a la dehesa, y de ahí me tenía que ir al Omnium, y así, grabando todo el día. Entonces fue, llegó un momento donde era mucha, mucha pega, y... 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 no daba, la cabeza, ¿cachai?, y se... se cansa también. ¿Y qué te pasó? ¿Te produjo un estrés muy grande? Me produjo un... un cansancio más o menos grande. Eh... claro, hubo momentos donde colapsé, pero... pero tenía, como te digo, esa ventaja de que estaba solo y podía darle mucha más energía a... a ese trabajo que... ¿Y cuándo te diste cuenta que había sido un fenómeno, o que estabas siendo un fenómeno? ¿En qué minutos te diste cuando sale a la calle? ¿Qué pasa? Yo creo que me di cuenta el último capítulo. Yo me acuerdo que mi amiga Irene, eh... fuimos a pasar el año nuevo a Maitencillo, y la teleserie creo que terminó el 30 de diciembre, donde fuimos, ponte tú, el 27, qué sé yo, un grupo de amigos. Y... 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 habían arrendado una... una casa, y qué sé yo, un grupo grande, y todo ese, bueno, el último capítulo lo vamos a ver, y dije, no, yo no voy a ver esta, güey. Ah, tú ya estás ahí, ya. Yo voy a caminar, me voy a caminar. ¿Tú no viste el primer, el último capítulo de... No, no. ¿De Amor y Mercado no lo viste? No, lo vi cuando lo grabé. No, 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 ese día no. No, pues tú no viste el armado final. No. O sea, cuando se establece... Mira, te digo una cosa, yo la verdad es que no he visto las teleseries que hago, muy poco. No, no, no. ¿Cómo no las veís? Cuando grabo, veo un poco, pero no las veo después. Nunca las he visto. O sea, de repente, cuando estaba, pasaba por ahí, pero en general, veía la teleserie. ¿No es que me llega a la casa y diga, oh, voy a ver la teleserie de votar más? No, 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 veía, voy a ver un minuto y decía, ah, no, está. Y he cambiado. No me gusta verme en televisión. Bien. ¿Sabés? Y ese día me acuerdo que estaba ahí y 30 de diciembre estaba lleno de maitensillos. Mucha gente se iba a pasar el año nuevo. Entonces dije, no, no voy a ver esta, güey. Y dije, no, voy a ir a caminar. ¿Caché? ¿Solo? Solo. Y me fui a caminar. Y de repente, y caché, y era atardecer, y estaba vacío. Empiezo a caminar por la orilla, por la costanera, y caminé, 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 y escuchaba las teles prendidas donde estaban dando el último capítulo, ¿cacháis? De las casas. Y no había nadie en la calle. Y el protagonista iba caminando solo por la calle. Y iba caminando, ¿verdad? Y ahí dije, ah, parece que estaba la de todo el mundo. Y todo el capítulo, ¿tú estuviste solo caminando por la calle? Sí, bueno, caminé hasta por allá, no sé, un par de vueltas, estuve un rato en la playa, y después me volví, y ya terminó. Sí, ya, ay, mataron al mar, el peyuco, que no sé qué, ya, sí, bueno. Pero no me gusta, nunca vi una teleserie que yo hiciera, o sea, veía pedazos de repente, ¿cacháis? Pero no, no, no las vi, no, no. Todos los que hemos visto han sido personajes queribles, pero también te ha tocado hacer de malos, malos, malos. O sea, estamos hablando de personajes que efectivamente tienen la maldad intrínseca y que además son psicópatas, son mentes súper... Retorcidas. Sí, retorcidas, complejas. Yo me acuerdo haber estado en ese minuto viendo esta teleserie, que a mí me impactó mucho, que fue la primera gran teleserie nocturna, un thriller, una teleserie. Cuando tú interpretas a este personaje, alguien te mira, alguien te mira. ¿Y el whisky? ¿Qué es esto? Esta escena... ¿Qué es esto? Me comportese como un hombre por una vez en su vida, tío. ¿Quién era Armando Quiroga? No vuelva a hablarme así. Nunca más. En una señorita de sociedad. A mí nadie, nadie me preguntó si yo quería ser una señorita. ¡Cállate, mierda! ¡Cállate! ¿Cree en el testimonio de una loca desquicidad? ¡No soy loca, señor! ¿Estás loca, mierda? Si no, no estarías tú el día despierta, tómate un día. ¡Ya le he pegado todo el elenco, güey! Un malo, malo. Sí. ¿Qué pasó, por ejemplo, con alguien te mira? ¿Tú sabías que tú eres el asesino? No. No, o sea, más o menos. Supe, supe antes de que... Esa fue la primera telecena nocturna que entró en esa temática, si no me equivoco. Alguien te mira. Puede ser. Que entró con un thriller o con un psicópata. Porque hacen como acuerdos de que nadie sabe quién es el asesino. Pero a mí me contaron. ¿Ya? Me sopló un pajarito. Esa escena que tú mostraste ahí con la luz, esa escena era mucho más larga y mucho más cruda. Mucho más heavy. Yo me acuerdo que la arrastraba del pelo, iba quedando la mancha de sangre por el piso. Y me acuerdo que hubo un senador, no me acuerdo bien, que alegó, hubo el Consejo Nacional de Televisión, no sé qué. Y ahí editaron y sacaron, yo después le sacaba el corazón, ¿no? Era una carnicería más o menos importante. Y después cortaron mucho de esa escena. Me acuerdo de esa escena en particular porque esa escena era muchísimo más violenta de lo que parece ahí. Me parece bien que la hayan cortado, qué sé yo. No estamos entregando ningún valor muy... ¿Y cómo te carga a ti emocionalmente cuando haces un personaje así después de llegar a la casa? Te carga. Sí. ¿Te carga? Sí, sin duda. ¿En qué sentido? Todos los personajes, a excepción de la comedia, ¿cachai? Pero tú estás trabajando todo el día con emociones que son, por ejemplo, Armando Quiroga. Estaba siempre mala o siempre agresivo o siempre enojado. Estaba ahí ocho horas o diez horas en esa tienda, la perra, odiando. Porque además yo trabajo, trato de trabajar en lo posible, con la mayor verdad posible, ¿cachai? Entonces que de verdad me de rabia, ¿cachai? Que de verdad y cuando lloro, lloro de verdad. ¿Me entendí? Entonces la emoción yo la vivo. Entonces cuando tú estás ahí todos los días enojado, peleando, enrabiado, odiando. Salís y estás ahí. Entonces después hay que bajar. Y yo creo que eso fue una de las cosas que a mí me hizo salirme de la tele. La última teleserie que hice en Mega, que fue Juegos de Poder, me dejó muy agotado emocionalmente. Era un presidente corrupto, una cosa muy rara, que era un candidato a la presidencia, un tipo muy sordio y la trama se volvió muy sordida. Éramos pocos personajes y para darle conflicto a todos los personajes, los personajes tenían que empezar a, para que la cosa, ¿cachai? Todos los capítulos terminaran con algún tema importante, los personajes empezaban con la amante, el hijo, y te metí ahí con la sobrina y no sé qué. Y era todo, y de repente como que ya está ahí como con la cabeza así como así. ¡Basteado! No quiero más, quiero algo livianito, algo como los Carmona, no sé, algo que... Claro, te afecta emocionalmente y eso impluye. ¿Y tú tomaste la decisión, una decisión racional, emocional, de decir, ¿sabes que no quiero hacer más teleserie? ¿Con qué le conversaste eso? Bueno, con la cata. Ya. Mira, yo no digo, no, nunca, o sea, yo voy a seguir actuando. Ajá. Preferiría, prefiero hoy en día hacer una película, hacer una serie, algo corto, tres meses máximo, ¿cachai? No me da para estar pegado nueve meses, ocho meses en una drama, no me da... energéticamente, emocionalmente, ya no, ¿cachai? Pero no digo, de esta agua no deberé, ¿cachai? No quiero dispararme en los pies. Pero si este periodo, por lo menos, ¿prefieres no? Claro, prefiero no. Pero encuentro que las teleseries, y no es que quiera aquí vender una bomba, he estado viendo de repente y paso y veo ahí, cacho, lo que están haciendo y veo algo, de repente, ah, está la teleserie, sí, la ley de alta, está bien hecha. Digo, mira, está bien, está bien el mono, están bonitas las locaciones, encuentro que está mucho mejor el trabajo de cámara, ¿cachai? Es como lo que mostraba recién, tú, unas teleseries con unas escenografías de cartón del año 90, a lo que hay hoy día, creo que ha mejorado mucho el formato. Pero también...